El castizo barrio de San Antón vive una situación complicada. La despoblación ha hecho que muchas casas queden abandonadas y en ruinas. Los vecinos piden al ayuntamiento soluciones para la situación de degradación que sufre la zona. Ha habido ya derrumbes de viviendas, existen zonas insalubres y hay problemas con los ocupas. Como diría la canción, una vez pasadas las fiestas de San Antón, el barrio cartagenero ha vuelto a su cruda realidad. Casas abandonadas, solares vallados y obstáculos que dificultan el día a día de sus habitantes. Un barrio dejado por las sucesivas administraciones, como denuncian sus vecinos, y que ha entrado en una espiral de degradación. Sí, sí, tenemos muchísimos problemas. Las casas no se han hecho inversiones, no se han mantenido y lógicamente pues se caen. Lo hemos destrozado nosotros porque no hemos cuidado las casas, porque no hemos preocupado de las carreteras, no nos hemos preocupado de las casas viejas, de llamar al ayuntamiento que las tirase y hicieran algo. Un barrio que ha vivido tiempos mejores, pero que se enfrenta a un problema de abandono, como nos cuenta Juan y esta vecina. Ella tiene un problema de filtraciones que afecta a la planta baja del edificio donde vive. Los anteriores dueños no informaron de este problema, ya que nunca aparecían por ahí para dar una solución rápida y económica. Ante la magnitud de los hechos, ni las aseguradoras ni su economía le permiten hacer frente a una reforma necesaria para evitar incluso daños físicos a sus vecinos. El problema es que se me cae el techo, mi cuarto de baño que es el techo de estas familias, que hay un niño abajo, me da mucho miedo que se pueda caer y matar a alguien y le está cayendo agua, porque esta casa estuvo vacía por los seis años y los hijos han venido pero a mí nunca me habían dicho, ni a mi marido, en gloria esté, oye que tenéis una rotura. En cada calle de San Antón hay varias viviendas abandonadas, construcciones que se han convertido en guarida y cobijo de ladrones, drogadictos y ocupas. Que entren delincuentes o que entren personas a drogarse o a almacenar objetos que son recetados o que, en fin, son robados y todas esas cosas. Un grupo de vecinos voluntarios trata de poner cerco a esta situación. Vigila el barrio para controlar las casas deshabitadas y, en tal caso, cerrarlas. Pues yo siempre llevo en la carcera, voy equipado, entre otras muchas cosas, con cadenas y cuando vemos que una vivienda le anda una patada e intenta ocuparla ilegalmente, pues protegerla y comunicar al propietario lo que está ocurriendo. Los vecinos claman por una solución para este castizo barrio, una solución que pasa por hacerlo más atractivo y atraer inversores. No hay una política de ayuda para que los dueños tengan créditos blandos o asequibles para que puedan invertir y unido a otros temas que ha habido en cuanto a que hace falta un plan general. En las últimas fechas, el ayuntamiento ha mandado varias brigadas de limpieza, así como ha promovido el vallado de algunos solares de la zona.